Hoy les voy a hablar del Data Driving. El Data Driving en las empresas, no solo las empresas pueden adoptar esta filosofía, esta manera de ver el exterior, con el manejo de datos, también cualquier tipo de organización. Entonces, si ustedes tienen cualquier tipo de organización, no necesariamente una empresa, pues esta charla les va a servir de mucho. Vamos a la presentación. Es importante recalcar, y es algo que quiero dejarles después de esta charla, que el Data Driving es una filosofía empresarial. Cuando decimos que es una filosofía, pues estoy hablando de que es una manera, como ya lo dije, de ver el mundo, de ver las cosas, de ver los procesos en nuestra empresa. Es Data Driving, como su nombre lo dice, lo digo en inglés porque es más chido, pero en realidad es manejo de datos. Entonces, pues, como les decía, es una filosofía que puede integrarse a su cultura, a la cultura de su organización o empresa. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Toda empresa tiene una cultura, toda empresa tiene una manera de organizarse. Entonces, pues, esta filosofía se puede añadir a esa cultura. Todos tienen una visión diferente de lo que es su organización o su empresa. Con esto nos podemos ayudar a entendernos también mejor como organización, a entendernos mejor como equipo y a tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? Ya lo han dicho en otras ponencias. El manejo de datos es la revolución del siglo XXI. El oro es la máquina de vapor, pues, de este, de este siglo. Es muy importante que muchas empresas están adoptando el Data Driving, están adoptando el manejo de datos pensando en que es una metodología. No es una metodología, no es un proceso que pueda seguir en ABC, ¿no? Es un proceso creativo, es un proceso que involucra la participación de todas las personas dentro de las organizaciones para que podamos planificar mejor nuestras decisiones. Entonces, es importante que también se lleven esto en la cabeza. Es importante que entiendan que no es una metodología, sino, lo vuelvo a repetir porque es de mucho énfasis, es una filosofía, es una filosofía que ustedes pueden adoptar. No es un marco de trabajo. Muchas personas tienen la idea de que es un marco de trabajo porque lo ven mucho en los, en las conferencias de marketing, ¿no? En marketing vemos mucho el procesamiento de datos y se quedan con esta idea de que es solamente un método de marketing para poder hacer mediciones necesarias para poder sacar números importantes, ¿no? Números importantes en costo, números importantes en este tipo de cosas. Yo, aquí, es donde les digo, realmente ustedes necesitan, necesitan hacer que los datos lleguen a todas las personas en su organización. Ustedes necesitan democratizar los datos. Democratizar los datos es que desde el señor que limpia hasta el director, los gerentes, los programadores puedan obtener estos datos y trabajar con ellos en sus propias métricas, en sus propias formas de medirse. necesitan de libertad creativa. Obviamente, para crear lo que posteriormente vamos a ver, necesitan de una libertad creativa todas las personas dentro de la organización y necesitan tener muy en mente el análisis constante. El análisis constante es importante porque los datos nos van a dar pauta para poder estar trabajando con nuestra planeación, para mejorarla, para hacerla más eficiente. Siempre, siempre, siempre se puede mejorar. El data-driven es, en data-driven esto es como la máxima, ¿no? Siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer mejor, siempre se puede escalar e ir un paso más allá de lo que estamos haciendo actualmente. Y esto se hace a través de la mejora continua. La mejora continua, como lo están viendo en la imagen, es definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Primero, definimos, definimos qué queremos, lo medimos, utilizamos unas herramientas que adelante les voy a mostrar cómo funcionan. Analizamos, analizamos, analizamos esos datos que obtuvimos, tratamos siempre de mejorarlo y, pues, si ya tenemos un resultado satisfactorio, pues, tratar de mantenerlo, ¿no? Tratar de controlar. Siempre se puede hacer mejor, ¿no? Como dice Backpunk, do it better, faster, stronger. Les presento a un conserje de una empresa, él es Hipólito Clorhídrico, gerente de limpieza de la empresa Jim Gray y asociados, para todos los científicos de datos que nos están viendo, espero que les suene el nombre de Jim Gray. Y su objetivo parece ser que es mantener limpia la zona de trabajo. No sé, aquí es donde yo les pregunto a ustedes si realmente ese es su objetivo. El objetivo de esta empresa, o el objetivo de esta persona dentro de la empresa, es mantener limpia la zona de trabajo. No exactamente. No exactamente es su objetivo cuando estamos hablando de una empresa que tiene esta filosofía de data driver, de manejo de datos. Su objetivo, adoptando el data driver, es buscar la forma de mantener limpio el lugar de trabajo, reduciendo el tiempo y reduciendo costos. Entonces, por ahí, nosotros ya entendemos, nosotros que los que están viendo seguramente tienen una formación en robótica o en ciencia, pues que los robots y todo este tipo de automatizaciones nos están comiendo el trabajo a las personas. Entonces, va a llegar a limpiar por limpiar, pues ya no va a ser como remunerable, porque van a existir máquinas, ya existen máquinas, robots que hacen la limpieza. Entonces, pues estos trabajos tienen que transformarse y se pueden transformar con el manejo de datos, porque tú empoderas a las personas de tu organización para que ellos mismos hagan más eficiente su trabajo. Entonces, hipoclorito, hipólito, clorhídrico, pues su trabajo ya no va a ser mantener limpia la zona de trabajo. Sí es uno de sus objetivos, pero no solamente ese va a ser su objetivo, sino también su objetivo principal es hacer cómo va a ser mucho más eficiente su trabajo, ya sea que pueda contratar máquinas o que pueda subcontratar personas. Entonces, pues vamos a esta forma de cómo se puede adoptar el DataDriven en nuestra historia con Hipo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es crear una historia de medición. Hipo tiene que limpiar seis salas en dos horas. Cada sala tiene que limpiarla en 20 minutos. Esto es una forma de medir los datos. Yo sé que puede sonar bastante simple, son matemáticas bastante simples, y muchas personas, créanme, se quedan con esta idea de manipular los datos. Yo les pregunto, si Hipo tarda una hora por cada sala, ¿lo deberíamos despedir? O sea, si no cumple con esos 20 minutos que debe trabajar y limpiar, ¿deberíamos despedir a Hipo? ¿Estamos realmente usando los datos adecuadamente? Si ustedes fueron de las personas que dijeron que sí deberían de despedir a Hipo, déjenme decirles que no están utilizando los datos adecuadamente. No lo podríamos despedir porque no estamos viendo el panorama global de los datos. Déjenme explicar. Nosotros tenemos estas métricas de proceso en donde Hipo se tardó 60 minutos en cada sala, pero ocho personas felicitaron a Hipo cuando se tardó 60 minutos. Entonces, esto habla de métricas de proceso, métricas de eficiencia. El número de personas en la empresa, vamos a decir que son 10, es una empresa pequeña. Pues entonces, la métrica de eficiencia nos dice que Hipo cuando se tarda 60 minutos, tiene un 80% de efectividad. En cambio, cuando se tarda 20 minutos, solamente lo felicitaron dos personas. Entonces, esto nos dice que tiene un 20% de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que podemos tener una decisión mucho más informada. No nada más vamos a despedir a Hipo porque se tardó una hora completa en limpiar, sino que tenemos una justificación para nosotros analizar todo el panorama de datos y poder tomar una decisión mucho más informada. Si tú eres una empresa que, por cualquier razón, no le es tan importante la limpieza, tienes un pando de gándules que nada más echan código y comen entre pizza y refrescos, pues la verdad no deberías de contratar a una persona que se tarda una hora y que su nivel de satisfacción es de 80%, porque estás perdiendo dinero, puesto que para ti no es importante la limpieza, ¿no? Entonces, por el contrario, si para tu empresa, para tus trabajadores, para tu equipo es muy importante que esté limpia su zona de trabajo, pues entonces sí es importante que hagas la inversión en la persona que tarda 60 minutos, pero que tiene ese 80% de efectividad, ¿no? Ese 80% de satisfacción. Y con esto logramos ver que de lo cualitativo se pasa a lo cuantitativo. Es algo sumamente interesante, es algo sumamente... El nivel de complejidad se lo dan las personas cuando crean sus historias, el nivel de complejidad se lo da la imaginación colectiva de un equipo que hace su planeación, ¿no? Entonces, pues esto es bastante, bastante importante. Tomar en cuenta, sobre todo a la hora de utilizar datos. Es importante analizar y ver globalmente cómo podemos crear una historia que de verdad nos funcione y no quedarnos en perder a una zona valiosa o que tal vez sea valiosa para nosotros simplemente por no revisar bien nuestros datos. Con este cambio de cultura con base en el manejo de datos, logramos pasar, como ya lo dije, de lo cualitativo a lo cuantitativo para tomar mejores decisiones. Esto hace que si tomamos mejores decisiones vamos a trabajar de manera mucho más eficiente y tal vez si es nuestra decisión pues obtener mayor utilidad, ¿no? Que dudo que existan empresas o organizaciones que no quieran generar mayor utilidad a menor costo y a menor inversión, ¿no? Entonces, pues está cañón. Si conocen alguna, fíganme, debe de estar interesante. Supongo que sí debe de haber. En este punto, me gustaría mucho que se reunieran con su equipo y echaran a volar su imaginación para crear sus historias de medición, sus métricas de proceso y sus métricas de eficiencia para mejorar continuamente. Ustedes deben de ser en sus organizaciones, en sus empresas, la persona que invite a las personas a crear este ambiente colaborativo creativo y utilizar los datos a su favor para tomar mejores decisiones. Aquí están mis datos de contacto. Espero sus preguntas. Espero que les haya servido bastante esta charla. Es muy importante, pues, utilizar los datos, utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para mejorar continuamente, para mejorar siempre y, pues, para poder hacer mejor las cosas. ¡Hola! Gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!